Durante más de dos siglos, las legiones romanas sometieron a su implacable rodillo a las diferentes tribus aborígenes que poblaban, que moraban en la península ibérica. Tras la caída de Numancia, la célebre ciudad de los celtíberos, de los arebacos, en el año 133 a.C., el camino parecía expedito, parecía allanado hacia la conquista total de la península ibérica. Pero algo se opuso con ferocidad, con tenacidad, con el alma libre, con el alma arraigada a su tierra, con ese espíritu libertario, los cántabros, los astures, los galaicos, todos se opusieron a que Roma determinara la Pax Romana para buena parte del continente europeo. Y lo cierto es que tras el fin de las guerras celtíberas y lusitanas, todavía necesitaron un siglo los romanos para aplacar, para doblegar el ánimo de libertad de los pueblos norteños. Esta es la historia de las guerras cántabras. Decenas de aldeas, pueblos, castros, viles de aborígenes, crearon un frente de guerra de más de 400 kilómetros que logró paralizar durante más de 10 años al mejor ejército del mundo conocido. El propio emperador, Octavio Augusto, se tuvo que poner al frente de siete legiones, siete magníficas legiones, para intentar sofocar la revuelta norteña. Fue un hecho prodigioso que tras el desastre de Numancia, llegó a inquietar muchísimo al propio senado romano. Nos encontramos en el año 29 antes de Cristo. Los romanos inician su avance sobre el norte de la península ibérica. Al frente de esas legiones se encuentra Stilio Tauro, un magnífico, un deslumbrante magister militum, un inmenso general, en el que el senado romano confió para la decisiva toma de todo el norte peninsular. El primer objetivo, la ciudad de Astúrica. La actual Astorga era la capital de los Astures. Por entonces, los cántabros ocupaban las actuales Cantabria, Asturias y Lugo. Los galaicos bajaban por el sur, hasta algunos territorios del actual Castilla León, Portugal. Los Astures se situaban en torno a la cuenca del río Esla y los territorios del actual León. Y Astúrica era su capital. Tauro decidió tomar Astúrica. Y no sin esfuerzo, porque la verdad es que los Astures brindaron una resistencia heroica. Ya los romanos habían aprendido en tiempos de Viriato que la táctica de las tribus aborígenes no era otra sino la guerrilla. Golpear donde más dolía. Sabotear el avance de las legiones. Luchar a favor de territorio. La orografía era el perfecto aliado para los cántabros, los Astures, los galaicos. Y plantearon una resistencia organizada con absoluto éxito. Lo cierto es que Estilo Tauro y sus legiones dominaron Astúrica, que desde entonces sería Astúrica Augusta. Y el propio general, el propio Tauro, viajó a Roma para celebrar el triunfo. Aunque más pronto que tarde, en Roma, en la eterna capital, se dieron cuenta que aquella victoria no había sido relevante. Que simplemente era el principio de una guerra agotadora. Que las tribus autóctonas del norte peninsular no se iban a rendir a la primera como se preveía en aquella campaña del año 29 a.C. Los romanos se enfrentaron a los vacios, a los Astures y a los cántabros. Los vacios quedaron fuera de juego, fuera de la guerra, casi de forma y manera inmediata. Pero los Astures y los cántabros dijeron no. Y quedaron muy bien posicionados ante los invasores romanos. Un grito de libertad se extendió por toda la cornisa cantábrica. Como decíamos antes, 400 kilómetros de frente. 400 kilómetros de línea preparada, diseñada para la guerra. Cada valle, cada castro, cada ciudad, cada pueblo, cada aldea, cada bosque. Era un reducto inexpugnable para las legiones romanas. Costaba, costaba una enormidad en cuanto a material y en cuanto a hombres sacar a los cántabros a los Astures de sus reductos. La lucha iba a ser lenta y el clima no jugaba en favor de las legiones romanas. Cada invierno era horrible para Roma. Porque en las posiciones, en las posiciones ocupadas por los legionarios, llegaba la hambruna, llegaban las plagas, llegaban plagas de ratas, por ejemplo, epidemias, enfermedades. La desesperación y sobre todo que el norte peninsular no tenían las infraestructuras del resto de la península. No había calzadas para llegar a los sitios a dominar. Por tanto, los romanos casi casi se tuvieron que convertir en alpinistas, en senderistas, porque tenían que andar, tenían que moverse por territorios hostiles en los que una cuadrilla, en los que un grupo reducido de cántabos o de Astures podía caer sobre ellos en cualquier momento. Preferentemente durante la noche. la situación se empezó a complicar. Finalmente, el flamante emperador Octavio Augusto decidió tomar las riendas de aquel conflicto, aquel conflicto agotador. Ya había derrotado años atrás a Marco Antonio en la batalla de Actiun y manejaba al ejército más poderoso del planeta. En aquel momento, más de 50 millones de almas, 50 millones de seres humanos se encontraban bajo la égida romana. Cuatro millones de romanos, otros 30 de ciudadanos libres y 16 millones de esclavos. Ese era el potencial humano, ese era el reservorio humano con el que contaba Roma. y legiones, muchas legiones, el mejor momento, el punto álgido para las legiones romanas. Había que conquistar, era obligado conquistar el norte peninsular. Era la principal misión para Roma y sobre todo para su emperador, el Augusto Octavio, el sobrino nieto de Julio César, aquel que diseñó con minuciosidad el futuro imperio. Pues la primera victoria de ese imperio tenía que ser necesariamente la ocupación de las tierras cántabras y astures. Por eso, Octavio desembarcó en la península en ese año 27 a.C. Por eso, tomó posiciones en Tarraco y la convirtió en la capital eventual del imperio romano. Dos años estuvo en Tarraco Octavio Augusto. En esos dos años se levantaron monumentos, se erigieron templos, llegaron embajadas de cualquier confín del imperio. En Tarraco se tomaron decisiones trascendentales, por ejemplo, la propia creación de ese censo, ese censo poblacional. Octavio tenía mucho interés por saber con qué contaba, cuántos súbditos se arropaban bajo el manto de Roma. Y en esos dos años otras tantas campañas. Había que se estar un golpe definitivo a los cántabros y a los astures. Y en consecuencia se ordenó traer la florinata del ejército romano. Siete brillantes, brillantísimas legiones. Veteranos, aguerridos, soldados que se habían curtido en mil frentes. Siete legiones integradas por 70.000 hombres. Los propios legionarios más las tropas auxiliares. Las tropas auxiliares se reclutaban en los territorios de guerra. Eran tribus afines a Roma que habían pactado con Roma y que acompañaban a las legiones como auxiliares en sus contiendas. Por tanto, fijaos el problema que representaban los irreductibles cántabros y astures que el propio emperador se puso al frente de un ejército de 70.000 hombres, la mejor máquina bélica de la época para intentar sofocar aquella revuelta. ya os digo que eran 400 kilómetros de frente abierto, frente de combate. ¿Podrían estos montañeses aguantar el empuje, el ariete de los romanos? Pronto se iba a comprobar, se iba a ver. Había legiones espléndidas como la primera augusta, la segunda augusta, la tercera macedónica, la quinta laudae, la sexta o por ejemplo la novena hispana o la décima gémina, la favorita del Julio César. Esas siete legiones avanzaron con muchísimo esfuerzo, con muchísimos problemas, ya os digo que no había infraestructura, no había calzadas, pero avanzaron hacia los territorios norteños. Y Octavio al frente de ellos. Octavio era un hombre que tenía una malísima buena salud de hierro. Estaba muy afectado por algunas enfermedades como por ejemplo una colitis crónica, una colitis instalada en su cuerpo desde que era bien joven que le impedía actuar con total normalidad. Por eso era muy frecuente que la columna de turno se tuviera que parar para que el emperador fuera a hacer sus necesidades porque estaba muy acuciado por la urgencia. Pero Octavio también era supersticioso y al margen de las dolencias, al margen de las enfermedades, pues se fijaba mucho en lo que ocurría a su alrededor. Y en una de esas marchas las legiones recibieron el castigo de una tormenta, una tormenta eléctrica. Octavio, que iba en su camilla, en su parigüela, vio con horror cómo un rayo impactaba en uno de los portadores, en uno de los que llevaban esa parigüela. El rayo le destrozó, le fulminó en un segundo. Octavio cayó al suelo y horrorizado, ordenó regresar para curarse para reponerse del susto. Fue famosa su estancia en un balneario pireneico donde se repuso de todo mal e incluso ordenó levantar algún monumento conmemorativo. Pero aquello empezaba ya a ser preocupante. Las siete legiones seguían avanzando hacia el norte, hacia el frente norte y Octavio desde retaguardia comprobando cómo aquello iba a ser más difícil de lo que él preveía. Aún así, la campaña del año 27 en 3 de Cristo fue demoledora. Octavio Augusto diseñó tres campamentos, tres puestos de mando, desde los que lanzar ataques sucesivos, ataques selectivos también, contra cántabros y astures y de paso vigilar la retaguardia donde se encontraban los galaicos siempre dispuestos a la sublevación, no en vano, recibían la influencia de sus vecinos del norte, de Lucus. Segisamo sería el campamento elegido por Octavio. Otro en Bracara para vigilar a los galaicos y acuciar, hostigar a las tribus astures. Y finalmente otro en Astúrica, frente a frente con los cántabros. En los tres campamentos se posicionaron, se acuartelaron las siete legiones de Octavio. El primer objetivo elegido fueron las tribus cántabras. Ese año los astures en el previo pacto no entraron en guerra. Por tanto, los cántabros se quedaron solos ante todo el potencial romano. y la verdad es que fue devastador. El conflicto fue devastador. Los cántabros, lejos de la rendición, lejos del agotamiento, generaron una auténtica vorágine de terror. Lucharon como posesos en la defensa de sus ciudades amuralladas, de sus aldeas, de los valles, de los bosques, de las montañas. Eran grupos de 40 o 50, pero con así hacían un tremendo daño a la legión romana. Porque atacaban por la noche, golpeaban durante 5 o 10 minutos y después retrocedían, se replegaban sobre las sombras. Fue algo bestial, brutal. Las legiones se emplearon a fondo, se tuvieron que emplear a fondo por necesidad. Y los muertos se encontabilizaron por miles. Lo cierto es que en estos 10 años de guerras cántabras, casi toda la población civil del norte de la península ibérica fue masacrada. Fue un auténtico genocidio. Pero nadie se explicaba a qué se debía tanta obstinación. Otros pueblos de la península habían sido asimilados, conquistados y la romanización había sido perfecta, la convivencia era perfecta. ¿Por qué estos no querían rendirse? ¿Por qué no querían pactar? ¿Por qué no querían ser aliados de Roma? Simplemente porque no querían ser amigos de un extranjero invasor. Ellos habían mantenido su forma de vida, su sistema de vida durante miles de años. Nadie tenía que venir ahora a decirles cómo actuar, cómo ser, cómo hablar. Habían decidido luchar hasta el final. En la defensa de su modus vivendi. Las ciudades cántabras fueron cayendo una a una. Las luchas eran suicidas. Los guerreros cántabros preferían el suicidio antes que la entrega. Los romanos observaron estupefactos, muchos de sus historiadores nos lo han trasladado así, como incluso las mujeres luchaban en compañía de sus maridos, en compañía de sus parejas. y luchaban hasta la última consecuencia. Aquella campaña del año 27 terminó con el cruel invierno y las legiones una vez más acantonadas en sus cuarteles. En el año 25 todo parecía acabar. La resistencia parecía menor, parecía inferior. Parecía que por fin ese año se podía dar por zanjada la guerra cántabra, la guerra de los cántabros. Los generales romanos replegaron tropas porque no había nada ya contra lo que atacar, no había nada ya contra lo que ir. Ya os digo que la masacre había sido abrumadora. Vemos en las crónicas de los historiadores como muchos guerreros cántabros habían sido crucificados y en esa crucifixión elevaban cánticos de victoria al cielo. Los romanos pensaban que estaban locos. pero era una forma de dar de infundir ánimo a los que quedaban a los supervivientes. De esa manera crucificados murieron miles de ellos. Decían las crónicas como las madres mataban a sus hijos antes de verles esclavos de los romanos y tras esto ellas mismas se suicidaban. También nos hablaba de padres que pasaban a cuchillo a todo su clan antes de lanzarse al último combate contra las legiones romanas. Era algo horrible parecía el infierno los romanos estaban absolutamente estremecidos. Decían en algunas crónicas que luchaban contra demonios. Le llamaban bárbaros. Claro supongo que los cántabros o los astures pensaban otra cosa bien distinta de los romanos. Pero fue abrumador uno de esos episodios trágicos épicos del mundo antiguo. En el año 25 Octavio Augusto da casi por concluida la guerra cántabra. Pero cinco años después los norteños se habían repuesto y se sintieron fuertes para bajar de sus montañas y volver a luchar contra los romanos. Muchas poblaciones del norte habían sido ya asimiladas incluso se las había recluido en valles controlados por fortificaciones romanas para evitar futuros levantamientos. Pero aún así quedaban supervivientes dispuestos a empuñar las armas para luchar contra Roma. Aquí hay que hablar de Corocota el mítico guerrillero cántabro. Corocota era un tipo indomable. Era uno de esos espíritus incabrantables que poblaban que moraban los valles cántabros y astures. Con un puñado de leales planteó una resistencia sin igual a las legiones romanas. En esta estancia de Octavio Augusto en la zona se llegó incluso a poner cabeza se llegó a poner precio a la cabeza de Corocota 250.000 denarios que era una millonada para aquel tiempo 250.000 denarios. El líder el líder tribal Corocota se enteró que había una recompensa por su vida y en un gesto de osadía bravuconería llamadlo como queráis se plantó en Segisamo ante el propio Octavio Augusto. Los centinelas no daban crédito a lo que estaban viendo. El enemigo público número uno de Roma por aquel tiempo por aquel momento se presentaba dispuesto a pedir la recompensa por su cabeza. le condujeron hacia las estancias donde estaba donde se encontraba Octavio Augusto. El emperador se quedó un poco extrañado al ver a aquel líder perfectamente preparado para recibir su recompensa a cambio de su propia vida. Octavio en un gesto típico de los augustos optó por la ironía entregó a Corocota los 250.000 denarios y le dejó ir en paz. Corocota no vivió mucho tiempo más no vivió mucho más murió en una refriega como casi todos sus leales como casi todos sus hombres y lo habitual siempre que un grupo de estos cántabros se enfrentaba a una legión a una cohorte o una centuria romana el resultado era siempre luchar hasta el último hombre hasta la última gota de sangre ya os digo que era agotador no se rendían jamás no había prisioneros era una guerra sin cuartel era el genocidio de todo un pueblo porque este pueblo lo había elegido así en el año 19 antes de cristo Octavio Augusto muy harto ya con lo que estaba ocurriendo en las tierras cántabras ordena una expedición punitiva contra el norte de la península ibérica será una guerra definitiva una guerra guerra total la victoria será para Roma no habrá otra opción le encargó esa difícil tarea a su mejor general a Marco Agripa Marco Agripa era tan eficaz como sanguinario como siempre las legiones fueron seleccionadas escrupulosamente no podía haber más errores Roma había pagado demasiado caro la invasión total de la península ibérica había que culminar los dos siglos de conquista sangrienta y había que culminarlos con una victoria Marco Agripa sabía que no podía regresar a Roma sin esa victoria sin ese triunfo sus hombres muy aleccionados muy concienciados con la misión encomendada entraron en combate año 19 antes de cristo los cántabros una vez más presentaron una resistencia feroz heroica a ultranza era el último momento muchas ciudades habían caído Lucas por ejemplo en Lucas se produjo una masacre el actual Lugo posteriormente conocida como Lucas Augusta había sido una masacre abrumadora donde habían fallecido miles de personas mujeres niños ancianos guerreros habían preferido fallecer morir en combate o gracias al suicidio antes que entregarse a Roma Virgidum era otra ciudad también que pasa a la historia como Numancia hay muchos casos como el de Numancia en la historia el de Numancia es el más espectacular el más sonoro pero ahí están Calagurris Virgidum Lucas Amaya muchas ciudades cayeron de igual manera como lo hizo Numancia y como siempre los romanos tuvieron que emplear lo mejor de sí mismos para poder sacar de sus reductos a los cántabros los astures ya habían sido dominados pero aún quedaban grupos de irredentos aún quedaban grupos rebeldes que seguían hostigando a las cohortes romanas Agripa fue absolutamente aterrador masacró aldeas enteras cientos de habitantes de cada aldea de cada castro morían víctimas del hierro romano pero una vez llegado el invierno de ese año 19 antes de cristo la situación fue controlada aquel inmenso frente de combate de 400 kilómetros de extensión había quedado reducido a unos pequeños focos de resistencia finalizando ese otoño llegando el invierno la guerra ya se podía dar por terminada pero no porque hubiese un ejército vencido no porque hubiese un ejército que se hubiese entregado que hubiese pactado no es que ya no quedaba nadie a combatir la situación era lamentable ya os digo que prácticamente se podía dar por sentado el genocidio de todo un pueblo escasísimos supervivientes miles de muertos algo horrible pero por fin se podía implantar la Pax Romana así declaraba la paz Roma después de haber pasado a cuchillo a todos sus enemigos siempre como decían los magister militum siempre en la defensa de Roma guerreros crucificados madres asesinando a sus hijos antes de verles esclavos padres masacrando a su clan al completo antes de entregarse a la lucha final los historiadores hablaron elogiaron el comportamiento heroico del pueblo cántabro y del pueblo astur fue una de las guerras más infernales de toda la historia pero queda patente el espíritu de libertad el amor a la tierra de aquellos cántabros de aquellos astures inmortales hicieron lo que consideraron que tenían que hacer y finalmente Roma tras 200 años de guerra a la península ibérica podía darse un pequeño respiro lo que llegó a continuación fue esa pax romana y el tiempo imperial la época imperial una época gozosa donde la hibridación dio muchas alegrías tanto a unos como a otros Hispania aportó no solo no solo combatientes sino también emperadores intelectuales y muchísima materia prima y Roma aportó su derecho su sentido de urbanidad su idioma su visión su visión sobre la vida en el año 409 en el otoño del año 409 después de Cristo cuatro siglos después de las últimas guerras cántabras suegos vándalos alanos y posteriormente visigodos ocupaban Hispania pero esa es otra aventura en el otoño de la ccoo 25 en el cajón Gracias por ver el video.